Bueno, el tema de la atención del frío tiene que ver con protección civil. Nosotros trabajamos en esta parte en la distribución de directamente lo que es la campaña de Cobijando tus sierras. Gracias. ¿Y qué cantidad de apoyos son las que van a entrar? Entregamos, cubrimos totalmente las sierras del Estado, como les comentaba, a través de la coordinación del DIF estatal con la Secretaría de Desarrollo Social, Protección Civil y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. ¿Cuáles son las zonas detectadas con mayor vulnerabilidad secretaria para la distribución de estos apoyos? Son las zonas serranas. Lo que hacemos es las entregamos de manera total. Les decía yo a tus compañeros que lo hacemos en coordinación con el DIF, lo hacemos en coordinación con Protección Civil o con el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas junto con la Secretaría de Desarrollo Social, porque vamos a cada localidad. Entonces, sí, es un proceso de entrega que dura varios días y que requiere que, bueno, personal de varias instituciones estén trabajando coordinadamente. Cuando empiece el invierno, ¿ya estará la cobertura total de entrega de los apoyos? Sí, seguramente. Y si inicia el invierno, continuaremos todavía la entrega. O sea, la distribución es continua hasta que terminemos totalmente. ¿Cuánto dispuso la dependencia a su cargo para estos apoyos? Lo hacemos de manera coordinada junto con el DIF estatal, junto con el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas y junto con Protección Civil. Es que nosotros hacemos un operativo en conjunto para también, pues, administrar mejor el gasto, ¿no? Tanto de la adquisición de las cobijas y cualquier otro enser necesario, como la propia logística de entrega. Gracias. Gracias.